en esta ocasión tenemos aquí la nueva triunf street triple en versión rs que es la que nos ha puesto la marca a nuestra disposición para esta primera presentación internacional como veréis y ya os hemos ido informando en nuestra web es una moto totalmente nueva motor suspensiones estética un poquito más agresiva y una moto ideal en esta versión la rs para circuito que es lo que hemos hecho y estamos en el circuito de barcelona a cataluña donde hemos podido hacer unas tandas con la con la nueva triunf street triple rs también la hemos probado esta mañana la moto es impresionante ya os lo puedo avanzar y bueno aquí la tenemos para para poderla probar en este vídeo que veréis a continuación os enseñaremos todas las nuevas características de esta nueva street triple rs la street triple es sin duda alguna una de las grandes apuestas de triunf en este año 2017 una naked que en esta nueva edición ha sufrido un salto cualitativo en todos los sentidos desde su mecánica derivada de la daytona 675 con cilindrada elevada hasta los 765 centímetros cúbicos pasando por el apartado ciclo la electrónica y finalizando por la estética prácticamente todo ha cambiado desde que se lanzó en 2007 se han vendido 50.000 unidades en todo el mundo cifra que no sorprende en absoluto dada la marcada personalidad que triunf ha dado siempre en todas y cada una de las generaciones presentadas desde entonces su motor tricilíndrico ha sido uno de los estandartes junto al característico frontal con doble óptica circular que con el paso del tiempo se ha ido afilando ofreciendo una imagen más desafiante si cabe pero lo que importa ahora es esta nueva generación una generación que vendrá caracterizada por las diferentes versiones y potencias específicas para cada una de ellas así pues la inicial se apelidará s y ofrece 113 caballos de potencia un escalón por encima se situará la r con sus 118 caballos y para los que busquen las mayores prestaciones nunca antes vistas en una street triple la rs con sus 123 caballos elementos como el acelerador electrónico el control de tracción desconectable el nuevo basculante en forma de ala los modos de conducción o las luces de posición de led son aspectos comunes en todas las versiones pero las r y rs añaden otros que las hacen más exclusivas como por ejemplo la nueva pantalla tft a color que se maneja desde la piña izquierda y con botonera tipo joystick en ésta se pueden seleccionar hasta cinco diferentes modos de conducción en el caso de la rs respecto a la nueva mecánica hasta 80 elementos han variado y el escape ha sido rediseñado enfatizando el característico sonido de este motor tricilíndrico sólo con este y combinado con la caja de admisión de aire se han perdido 17 kilos de peso al conjunto en el caso de la r y la rs es más deportivo aún y lo reconoceremos por el embellecedor adicional de la salida del silencioso para deleitar nuestros oídos aquí tenéis una muestra del sonido ah 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 os han subido las pulsaciones a nosotros si también se ha incluido en estas dos versiones más potentes y equipadas un embrague asistido una horquilla invertida showa bpf de 41 milímetros de diámetro y 115 milímetros de recorrido de la rueda delantera y en el caso de la rs versión que hemos tenido la ocasión de probar el mono amortiguador olins stx 40 con depósito independiente y 131 milímetros de recorrido de la rueda trasera la rs también incluye las pinzas delanteras de anclaje radial brembo m50 de 4 pistones así como un asistente de cambio quick shifter la marca inglesa nos preparó una jornada dividida en dos partes por la mañana una ruta por carretera donde no pudimos disfrutar de todo el potencial de la nueva street triple rs dada las condiciones del asfalto aunque ya por la tarde la cosa cambió al rodar en el nuevo trazado de moto gp del circuito de barcelona después de ello os podemos asegurar que la street triple rs es una motocicleta espectacular en todos los sentidos no sólo por su estética tan peculiar o una ergonomía que te permite ir relajado a la vez que tener todo bajo control sino también por una parte ciclo súper eficaz y un motor interminable sorprendente mucho más de lo que podía imaginar si a ello sumamos un peso en seco de tan sólo 166 kilos los pegajosos pirelli diablo supercorsa y un motor que rinde 123 caballos pero con un par increíble en toda la gama de revoluciones el resultado es una naked que se acerca en prestaciones y rendimiento a las del segmento superior quien necesita una speed habiendo esta street esa sería la pregunta a hacer la primera en llegar a los concesionarios en marzo será la rs un mes después llegará la s y en mayo la r ya para junio se espera la versión s a 2 limitada y en julio la r l r h de asiento rebajado hasta los 780 milímetros